También excelente día nos dice Mito Núñez, buen día Daniel, buenos días para ti y la familia, que el Santo Espíritu los guíe siempre. Bueno, esto de que el Santo Espíritu nos guíe siempre, vamos a analizarlo de una forma que no sea mística ni religiosa. Aquí ese cuento místico religioso a nosotros nos causa alergia. Ahora, cuando decimos el Espíritu, el Santo Espíritu, entendamos que el Santo Espíritu, vamos a quitarle ese término Santo Espíritu porque suena religioso. El Santo Espíritu en realidad que es, dos puntos, es el Espíritu de la creación. Vamos a entenderlo quitándole la mística y lo bonito que eso suena. En la creación, que es el todo, cuando usted se imagina la creación, es el todo. Soles, universos, galaxias, nebulosas, planetas, humanos, animales, todo eso es la creación. Esa creación necesita un conjunto de memoria, de inteligencia, de conocimiento, de energía, de sabiduría, de vibración, de partícula. Todo eso es la esencia que permite que la creación sea. Todo eso vamos a ponerle un nombre, porque científicamente incluso ya lo tiene, Espíritu. Espíritu, ¿qué es un Espíritu? Un Espíritu es un cúmulo de energía o de memoria, perdón, de memoria en forma de energía. Ese es el Espíritu. O sea que cuando usted está caminando, hay algo dentro de usted que lo anima, una memoria, ¿verdad? Que lo anima. A eso se le llama Espíritu. Entonces si decimos que el Espíritu se guíe, vamos a entenderlo de una manera real. Que la memoria que hay internamente sea consciente para nosotros, a veces de manera inconsciente, la memoria aflora en nosotros o el Espíritu. En este momento yo puedo hablar con la fuerza del Espíritu. Y todo uno dice, oh, qué tremendo. No, 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 espere. O sea, no le ponga a eso tanta sensacionalismo. Cuando usted recurre a lo que está por dentro de usted, a lo que usted está sintiendo, a la memoria que está por dentro, y la evoca, sale por su boca lo que está sintiendo, está hablando con la fuerza del Espíritu. Y ya, sin mística, sin religiosidad, que sea eso natural. Es que nosotros tenemos que lograr que esas cosas sean naturales, natural, simple, sencillo, que sea cotidiano. A nosotros nos pusieron eso como extraordinario, como de pocos, como de algunos, como de vez en cuando. Y eso es lo que nos tiene mal. Cuando comienza a ser algo cotidiano, cuando le quitamos tanto bombo, si le quitamos el bombo, o la bulla, o lo fantástico, y lo hacemos simple, que le llegue a todos, que lo entendamos todos, todos lo vamos a usar. Todos lo vamos a utilizar porque está al alcance. Si está al alcance, lo tomo, y lo tomo, y es mío, y lo utilizo. Pero si está por allá arriba, nadie, son pocos los que se van a arriesgar a tomarlo. Entonces, este planeta y la humanidad que está aquí, está dirigida por gente que no le interesa que todos tengan acceso a eso. Entonces lo vuelven pomposo, lo vuelven ¡oh! 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 Y entonces uno dice, ¡ay, yo cuándo podría hacer eso! Ya, marginado del Espíritu. Entonces, ¿cómo nos guiamos nosotros por esa memoria? Limpiándonos, centrándonos por dentro, equilibrándonos, y ella aflora sola. Le voy a decir cómo aflora sola. De la misma manera que aflora solito, aflora solito cuando usted se enoja. ¿O acaso cuando usted se enoja, usted hizo un curso para enojarse bien? ¿Usted fue una academia espiritual del enojo? ¿Ah? No, ¿verdad? Usted se enoja rápido y le sale el enojo así. Porque ya usted considera que enojarse es normal. Todos decimos, ¡ay, cualquiera se enoja! Entonces, como es normal, como está al alcance, todos nos enojamos. Y haga lo mismo, pero con las fuerzas del Espíritu. Están por dentro. Entonces, cuando creemos que eso es de pocos, miércoles, entonces ya nos fregamos los demás. Este es un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. A él solo y los demás, mirando para ver cómo lo sigo, cómo me guía él a mí. ¿Cómo formo religión con él? Es que esa es la visión que ha promovido todo este desorden. Pero si yo digo, ¿y por qué él solamente es el que tiene ese poder? A ver, a ver, ¿por qué? ¿Acaso yo no soy humano también hijo de la creación? ¿Cómo es ese cuento? Ah, que porque está en la religión yo no. ¿Cómo es ese cuento? ¿Quién dijo que es? Y comienzo a cuestionar y comienzo a limpiarme y a buscar por dentro esas memorias. Entonces yo voy a tener también eso. Y se acaba la élite espiritual hoy desde el planeta Tierra. Se acaban los grupos y las congregaciones aquellas. Porque todos viven con su Dios interno. Porque todos están conectados a la divinidad. Cosas que suenan bonitas, pero que son prácticas. Que son prácticas. Voy a decir que es práctico. Voy a expresarlo para que veamos que la divinidad está en nosotros naturalmente. ¿Usted le ha pasado que en algún momento tiene una discusión con su papá, con su mamá, con su hermano, con su esposo, con su esposa, con alguien? Y en algún momento usted está ofuscado, lleno de su razón, defendiendo su razón y toda la cosa y su ego y la vaina. Estamos así, ¿verdad? Pero llega un momento en que surge una necesidad en varios de nosotros de corregir. Surge la necesidad de corregir. Ahí está aflorando un espíritu. Ahí está aflorando una sabiduría interna que te está comunicando, que te está tocando el corazón para que corrijas. Y comienza a surgir una inquietud por dentro de querer acercarte, de querer abrazar, de querer pedir perdón, de decir, mira, yo no quise decirte eso. ¿No le ha pasado eso? Entonces, en ese momento afloró el espíritu de la creación en usted, en el día a día. Lo asistió, lo llamó, lo tocó. Y usted, si deja el orgullo de lado y escucha esa vocecita que le está diciendo acércate, pide perdón, no fue así como lo dijiste. Y si usted hace eso, usted comienza a sentirse bien. Se le quita esa neura, se le quita la cosa, y usted va, abraza, o tiene un detalle, lo que sea, y ya. Resolvió. Por allá, eso tiene un nombre técnico, súper técnico, el pensamiento posterior iluminado que está escondido dentro del Adán. Y uno dice, joder, ¿y esa vaina cómo funciona? Así. Llegó después de que tuvo un pensamiento distorsionado. Llegó, lo asistió. Te dijo, hey, no es así. Y si usted tiene la sensibilidad de aquí en adelante para entender que esa es la divinidad que le pusieron como espíritu de la creación dentro de usted, entonces usted lo usa y debe estar pidiéndole a Dios y ya lo asistió. O cuando usted está en una situación de angustia que no sabe qué hacer, si usted se calma, si usted controla las emociones, si se da un tiempo, comienza a aflorar la sabiduría. Poco a poco, es el espíritu de la creación que lo guía. Siempre. A todos. No a nadie en especial, no a nadie en especial, no el que se leyó la Biblia o el que se leyó 500 mil libros o el que fue al Tíbet o el que fue a no sé dónde, a todos, solo por ser hijos de la creación. Ya usted lo tiene. Ah, que usted también puede renegar de eso y lo puede eliminar de usted o lo puede no escucharlo. También usted lo puede rechazar si quiere, porque tiene albedrío, lo puede rechazar. Si quiere, no lo escucha. Si quiere, no atiende ese espíritu. Y deja que el otro espíritu retorcido negro se lo consuma. Si usted quiere, usted puede hacerlo. ¿Cuántos no lo han hecho en la creación? Muchos y se han perdido. Se han distorsionado. Y han gestado rebeliones que han invadido mundos y todo eso, porque negaron el espíritu de la creación en ellos. Así de sencillo. Vamos a sentir estas cosas que dicen los libros, que dicen por aquí, por allá, que habla el otro por allá y que suena tan hermoso. Eso hay que vivirlo de la manera más sencilla. Yo siempre he estado en desacuerdo toda mi vida con esas palabras rebumbantes, hermosas, pretóricas, que suben por allá a los cielos, a todo el mundo. Pero que después a la larga, nadie sabe cómo funciona eso. Prefiero un lenguaje sencillo que me haga comprender de manera sencilla lo que yo después de que salga de ahí lo pueda usar en mi diario vivir. Eso para mí tiene más poder que toda la cosa esa rara de religiones y filosofías. Esto sirve para la reflexión del día, ya se las di. Bueno, a propósito, estamos en el chat, ¿no?